Bien, pues hagamos ahora, miren, otra hoja de reuso, pegada, a Misaki, de igual, de Mayonaka, pues, sí, otro personaje más, igual interesante, creo que es la que comienza todo, en sí, pero ya todo está destinado, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo me sale el personaje, el puro rostro y ya después hacemos el cuerpo completo, ¿va? A ver, el flequillo creo que ya me voy a basar en el flequillo y de ahí ya voy a hacer lo demás. Exactamente, y del flequillo voy a tomar la nariz, como por acá, casi difuminada, ¿eh? Que esté en la referencia. El ojo de Misaki está aquí. Tiene pestañas normales, no como Mayonaka, no como Live. Y luego por acá viene el ojo, el siguiente ojo. Ahí está la circunferencia. Un poquito más separado. Ojos como de asombrada. Por acá, sí. Por acá va el siguiente movimiento. Sobresale un pequeño, pero ligero fleco. Y ya está la circunferencia. Andale. aquí y aquí también a ver acá así ahí queda el mentón sí, sí, sí así está bien creo que tienen aquí unas creo que tienen aquí unas flores, ¿no? sí a ver aquí allá bueno, los detalles no nos hacemos muy bien, ¿no? pero ya saben a qué se refiere y ya saben a qué es lo que estoy haciendo el cuello el cuello la oreja sí sí aquí aquí sobretene unos cabellos por atrás tiene como una melena colgada por atrás y también tiene chongos pero fijados fijados hacia los hombros ahí está queda 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 bueno, que la podría hacer vamos a hacer vamos a hacer la desnuda su versión desnuda para que ustedes vean con atención mis amigos le ponemos otra flor ajá todavía no hacemos el atuendo de la besura se me olvidaba que es para el canal muy bien así ya está esto entonces ahorita vamos a fijar sus protuberancias de mujer hacia acá sí muy bien exactamente sí, se me estaba olvidando mis amigos disculpenme ustedes entonces continuamos con la misma idea la misma idea viene hacia acá hombro muy bien protuberancia aquí se borra con el con la sudadera tampoco tiene bastante los tiene normalitos vamos a poner aquí Gracias por ver el video 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 Y aquí le ponemos sombra Porque son los cabellos que tiene por atrás Muy bien Sudadera entonces Aún continúa Queremos difuminarlo más De bolón, de bolón Y aquí aparece Este adorno Su cierre, ¿no? Este es el cierre Listo No tiene mucho pecho En su versión normal A ver acá Un poquito más De sudadera Ahí queda Ya no hay forma de ponerle más Aquí también le borramos un poco Para que podamos hacerle la manga Y obviamente está como por acá Llega el suéter Ligeramente sus uñas Muy bien Muy bien Muy bien Le remarcamos Y nada más Y nada más el rostro Cambiaría un poco Nada más el rostro cambiaría Listo Listo Vean Con todo allí Su sudadera Ahora el rostro Lo cambiamos Listo Listo Muy bien Así queda entonces El personaje de miso aquí De Mayonaka Pan Jack vestidita Para mi otro canal Vamos a hacerla en su versión completa Y nos vamos con Fu Si señores Como no Vean sus florecitas Muy bien ¡Tarán! 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 Madre In time ¡Tarán! ¡Por de ellos! Listo amigos Comenten Compartan Y denle Muchos diques Ahí está Misaki Misaki De Mayonaka Pan ¡Tarán! ¡Guau! 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 Con su sudadera Más sonriente Ahí está Vámonos con la remarcada Vámonos con la remarcada Le dimos al lápiz Vamos con la remarcada Por dentro Las pestañas Vámonos con la remarcada Más sonriente Más sonriente Más sonriente No, no, no. No, no. ¿Qué tal? Ya remarcado, vamos a darle con el siguiente más ligado. No, este no. Y este sí. Oh, sí. Mm-hmm. No. 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 remarcamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Bien, lo último. Muy bien, amigos, por de ellos. Listo, mis amigos, Misaki de Mayonaka Points, en su versión normal, con su atuendo, con su cámara. Ahí la tenemos, a esta chica que dejó su casa porque quería ser una streamer, una youtuber, un influencer. Y lamentablemente no le fue bien en la primera, pero conoció a estas chicas sobrenaturales, estas vampiras, y comenzó una nueva vida con ellas. A mis amigos, comenten, compartan y denle muchos tickets. ¡Tarán! ¡Hasta el siguiente video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!